Música Pues aquí estamos, como todos los lunes y miércoles, conversando con nuestro invitado, Ramón Tejada Holguín, sociólogo. Como sociólogo político, y como político dominicano, y como dominicano ciudadano. Poeta, Ramón. Poeta, escritor, novelista, cuentista, y hay que... Y un largo etcétera. Pero no te quedes que aquí también hay otro literato. Cuentista. Pero lo que nos reúne aquí no es la literatura. Mire usted qué cosa, que debía reunirnos con más frecuencia. Sí, señor. Pero lo que nos reúne hoy es, bueno, la realidad de la República Dominicana, a la realidad política, a la realidad social, económica de nuestro país. El tema que se discute hoy, bueno, la modificación de la Constitución. Es posible modificar la Constitución. ¿Qué significación tiene eso de modificar las constituciones en los países? Es un asunto del que haya que temerse, o al que haya que temerse. Es un tema prohibido. Las constituciones son inamovibles, son inmodificables. Tienen que serlo obligatoriamente. En fin, un tema que se trae y que se lleva en estos días a propósito, a propósito, desde luego, de la manifiesta intención del presidente Danilo Medina, yo digo que es manifiesta la intención, del presidente Danilo Medina, de aspirar a buscar un nuevo periodo de gobierno de cuatro años. Yo entiendo que cuatro años es un periodo muy breve, muy corto. Hasta los seis que tienen los mexicanos es un periodo corto para cualquier proyecto, para cualquier programa de trabajo. Pero bien, ese es el tema que está hoy en la agenda dominicana, de una o de otra manera, convoca a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. No es un tema tabú, todo lo contrario, es un tema muy de la realidad dominicana. Y creo que esta vez el tema tiene una particularidad interesante, importante, porque indica además que ha habido un vuelco en cuanto a la percepción y en cuanto al tratamiento mismo del tema y a la proposición también, a la propuesta. Es decir, el tema reelección, el tema repostulación, ampliación del periodo presidencial, usualmente venía planteado de manera de arriba, vertical, históricamente, y sobre esto ha llamado la atención más de un comentarista, más de un analista. Siempre el tema iba planteado desde arriba, es decir, el tema reelección, continuidad, repostulación, como se le quiera llamar, se le impuso a la sociedad dominicana. Siempre fue impuesto desde el poder. Esta vez hay realmente una fuerte presión desde la población. Acabo de ver un video, por cierto, Ramón, de la visita del presidente de la República ayer a Los Martínez, una comunidad de San José de Ocoa, que dicho sea de paso, hace mucho tiempo llama la atención de muchísima gente que ha estado allí. Yo he estado allí, yo conozco lo que ocurre. Es un pequeño pueblo de unas 200, 200 y tantas familias, con particularidad, una particularidad interesantísima, y es la de que casi todos están agrupados, están asociados asociados y producen para todos, para todos. De hecho, el padre King prestó atención, mucha atención a aquella comunidad, que además de estar muy aislada, está en una loma, tiene una otra particularidad, es la que ellos tienen su propia generadora de electricidad, que es una hidroeléctrica, pero que no es una hidroeléctrica el que les regala la electricidad a nadie. Tienen energía eléctrica 24 horas, 24 horas, pero todos la pagan. Pagan lo mismo, tienen internet, tienen internet, allá hay internet. Ese es el mejor ejemplo, nosotros hicimos un trabajo para el informe de desarrollo humano del año 2008 del PNV sobre la República Dominicana, y precisamente una de las comunidades que nosotros estudiamos como una de las comunidades ejemplo de lo que puede el capital social. El capital social no es más que la unidad de la gente para lograr cosas. El nivel de bienestar, el nivel de satisfacción que tienen las familias es alto, pero el nivel de unidad y de compartir y de comunidad en todo que tienen también es muy alto. Está por encima de la media de toda República Dominicana, incluyendo eso de juntarse para la pequeña hidroeléctrica que también ahí participó el PNVD, de tener internet para la gente, de que se ayudan cada uno con las situaciones de la casa, entre todos. Reparan los caminos, siembran juntos, es una comunidad real y efectivamente. Qué mejor ejemplo de lo que puede el capital social. Así es. De lo que puede la unidad y la institucionalidad. Yo traje a colación la visita del presidente a los Martínez porque al final de ese mismo video que nosotros estamos viendo ahí, hay un señor que se pone de pie, lamentablemente la toma no es muy buena porque no hay una buena iluminación ya que el presidente no permite que vayan con parafernalia y cosas a estas visitas que él hace. Pero hay un señor que dice yo como perredeísta y quiero que me lo busquen que él se pone de pie y lo dice yo como perredeísta soy el mejor danilista dice él ahí. Búsquenlo para que vean que no lo estoy inventando no lo estoy inventando yo como perredeísta soy el mejor danilista dice él. Y lo traigo a colación y disculpa que te interrumpa Ramón Tejado Alguín porque a lo que me quiero referir es precisamente al fenómeno unidad al fenómeno unidad que se plantea en esta petición que creo que es este mismo señor el que lo dice sería bueno que lo veamos se plantea una unidad de propósitos de propósitos lo tienen para que lo oigan pongámoslo vamos a oírlo Presidente de todos los dominicanos yo como perredeísta soy más danilista que danilo yo de mi finca puedo donar el terreno que necesitan para la empacadora regalado y quiero que usted esta comunidad que es una comunidad modelo usted puede hacer un asentamiento mediante un proyecto yo quiero que se haga un proyecto aquí para una siembra de orégano orégano para comercial y puedo donar de mi finca bien eso era lo que quería destacar o sea él dice yo como perredeísta no solamente tiene dos elementos importantes su intervención la donación que hace de su terreno para que ahí se instale la empacadora que el presidente les dona a la comunidad porque él dice una empacadora cuesta demasiado ponerse ustedes a pagar la empacadora 200 familias que van a pasarse toda la vida pagando esto realmente el estado puede asumir eso y bueno ya les hizo préstamos para otras cosas pero este señor no solamente dona su terreno el desprendimiento sino que además él se proclama él es abierto y dice yo soy perredeísta lo dice pero como perredeísta soy más danilista que danilo lo que está planteando es que hay en el país una unidad en torno a la la necesidad o el deseo de que el presidente tenga la posibilidad de ir a una nueva a unas nuevas elecciones a revalidarse como mandatario y a revalidar su proyecto que de eso es de lo que se trata o sea que no estamos hablando algunos hablan de división en el PLD de división en la sociedad pero es todo lo contrario lo que estoy mirando es un pueblo que todo lo contrario está unido en torno por primera vez esto es histórico realmente es histórico hoy salimos a cualquier lugar por ahí y uno se da cuenta de que es histórico lo que está ocurriendo es un punto de inflexión indudablemente este señor es un símbolo yo creo que es un símbolo en más de un sentido de precisamente lo que está ocurriendo en el país en términos del sistema político y en términos del desempeño del gobierno porque digo que es un símbolo y a través de él nosotros podemos analizar al presidente Danilo Medina en más de una ocasión el presidente ha dicho cuando se le habla de reelección que él hablará en su momento que él no esté en eso y a sus funcionarios le ha sido claro estamos por hacer el mejor gobierno posible y es precisamente esa actitud de que lo que hay que hacer es cumplir con sus funciones como funcionario para la redundancia para poder llevar cierto nivel de satisfacción al pueblo pero precisamente en ese proceso fíjate como este señor perre de ista hacendado se motiva por las acciones de Danilo y hasta Danilo ofreciendo préstamos que no regala nada que lo ha dicho sino que simplemente estimula para lo que nosotros producen pero estimulado por esa acción y ese estilo está donando parte de su patrimonio para que pueda ser fruto mejor dicho patrimonio de toda la comunidad para motivar junto o mejor dicho ha sido motivado junto con la comunidad por el propio estilo del presidente Danilo Medina para lograr una mayor cohesión social de la zona un símbolo muy importante en cuanto a lo que se supone que debe ser una política pública una política pública no debe destruir el capital social no debe de ninguna manera regalar o sequiar ser clientelista sino como dicen enseñar a pescar o como dijo el mismo presidente en su discurso una política pública lo que debe es estimular a la gente para que la gente produzca y consiga su propio bienestar produzca para conceder sus propios recursos y para poder llegar y acceder a la vida a la vida buena eso está haciendo la política pública del presidente Danilo Medina y ahí está el símbolo pero el otro símbolo es interesante el otro símbolo es como estas acciones del presidente ha trascendido el tradicional partidismo dominicano este señor se dice perredeísta yo soy perredeísta pero como perredeísta soy más danilista que Danilo es como esa motivación que ha brindado el presidente esas acciones esa forma ese contacto directo con la gente sin importar sin importar la preferencia partidaria de las personas esa forma ha motivado a este tipo de gente y esto da un mentis por ejemplo mucha gente ha criticado las visitas no mucha gente sectores de la oposición ha criticado la visita sorpresa bajo el argumento que es clientelismo ahí está la mejor evidencia de cómo estas visitas sorpresas no están destinadas de ninguna manera a estimular una relación de subalternidad es decir una relación de dependencia de la gente que recibe la visita sorpresa sino todo lo contrario lo que están buscando es la independencia de esas personas de parte del Estado y de la Gádiva y nada más combate el clientelismo que eso pero además se evidencia también cómo esta visita sorpresa no se hacen para funcionarios o no se hacen para dirigentes del partido de gobierno estamos frente a un PRDista que se ha parado y se ha motivado tanto que ofrece parte de su patrimonio para ser parte de un proceso de esa naturaleza por eso digo que ese señor es un símbolo y quizá el símbolo más interesante de lo que son los efectos de la visita sorpresa y del por qué precisamente tanta gente quiere que haya continuidad de las políticas públicas porque vamos a ser sinceros el problema es que en República Dominicana hay un déficit social en cuanto a educación en cuanto a salud en cuanto a vivienda en cuanto a estimular en cuanto a sacar a la gente de la pobreza a través de su propio trabajo de más de 100 años y estamos en presencia de un presidente que ha destinado un montón de recursos de su tiempo de dinero y de las políticas públicas precisamente a buscarle soluciones a estos hechos no es la reelección de Danilo que la gente está pidiendo es la reelección de esas políticas públicas de esa forma de relacionarse a la gente de una presidencia más cercana al pueblo y no cercana al pueblo de boca no cercana al pueblo porque recibe a las organizaciones civiles y a los líderes no no cercana al pueblo porque va con el pueblo porque trabaja directamente con el pueblo porque va allá y le ofrece lo que el pueblo necesita en términos de producción en términos de estimularse a sí mismo y del trabajo propio no en términos clientelares no en términos de dependencia ese es el secreto de lo que está yo creo que el presidente me disculpa Guillermo que estoy hablando mucho probablemente pero yo creo que el presidente ha venido a desmontar en el tiempo que tiene gobernando un mito que había aquí con la cuestión del carisma porque aquí se habla de que del carisma que quien tiene carisma ese viejo tiene un carisma y ese gobernante tiene un carisma carisma es una construcción al fin y al cabo una construcción que usted la puede hacer dependiendo de muchísimos elementos sobre todo si usted tiene buenos medios de comunicación a su servicio y tiene dinero y tiene una usted construye todo un carisma con eso eso se puede manejar indudablemente pero con el presidente se estuvo manejando mucho tiempo la cuestión de que carecía de carisma que no tenía carisma que en fin todo un discurso alrededor de que había otro que sí tenía carisma u otros que sí tienen carisma entonces realmente lo que se ha venido a demostrar es que el carisma no viene dado por en el caso de que eso exista que yo no sé si realmente existe yo no sé si existe eso que le llaman carisma yo lo pongo muy en duda pero no es más que una relación si acaso existiera no es más que una relación especial particular entre los seres humanos y la capacidad que hay para construir no desde la propaganda no desde la propaganda no desde el discurso construir una relación con la gente constructiva valga la redundancia constructiva productiva y que por lo tanto será afectiva en tanto sea una relación como la que ha construido el presidente o una relación de motivación de motivación un liderazgo que motiva al otro que inspira bueno este señor lo motivó a regalar un pedazo de tierra para construir una empacadora de su patrimonio por ejemplo es decir genera genera una relación más directa con las relaciones con la gente que indudablemente pone muy en cuestionamiento muy en entredicho esa idea que se le ha vendido a la gente sobre el supuesto carisma aquel de que hablan bueno el estilo del presidente ha sido ese el directo inclusive durante lo que ocurre es que el presidente Danilo Medina como tú lo decías también cuando presentabas esta visita sorpresa que decía no se ve bien porque no hay imágenes no hay iluminación no hay un montaje y es cierto desde el principio el presidente ha prohibido que ahí vaya que eso se haga como en búsqueda de propaganda claro no no va una parte discreta inclusive va hubo al principio una lucha para que la gente de Dicom pudiera ir y hacer su trabajo de fotos y filmar tranquila porque hay su dificultad el presidente no es de ese estilo pero ese ha sido su estilo siempre entonces como el presidente no era tan dado a estar en los medios de comunicación de hacerse gracioso con eso se creó el mito de que el presidente no tenía carisma pero se olvidaron de que había algo muy importante quien fue el principal armador del partido de la liberación dominicana en relaciones cara a cara fue el presidente Danilo Medina yo recuerdo que alguien durante la campaña me dijo eso mira pero que no tiene carisma que tiene dificultad yo habla con él un día cara a cara sin que haya mediado medio de comunicación ni nada sino el presidente como ser humano normal y tú te vas a dar cuenta que si lo tiene el problema es que el presidente el tipo de relaciones que establece no está mediada por un acondicionamiento digamos mediático por algo de un montaje un escenario él no está en un escenario él no está representando un papel esto que le hace de la visita sorpresa la puede hacer porque así es él así fue que él construyó el partido de la liberación dominicana cuando le cortó le tuvo la responsabilidad de hacerlo ese es su estilo esa es su forma así es que él es eso es lo que él siente entonces es simplemente que él está en sus aguas y por eso ahora resulta que han descubierto que él sí tenía un gran carisma que no es más que cierta ascendencia hacia la gente cierta forma de inspirar a la gente para que haga determinadas cosas y que la tiene mucho más quizás en este momento que eso es bueno señalarlo no quizás en este momento y ahora se anunció que van a hacer que van a publicar la penanchón y se han publicado otras encuestas si nosotros revisamos todos estos números que van a decir las encuestas y que dicen nos vamos a dar cuenta que en este momento el sistema político descansa es decir la estabilidad del sistema político dominicano descansa en las acciones del presidente Danilo Medina búsquenlo todos los candidatos todos los partidos tienen ciertas dificultades a la hora de tú decir si va o no a votar por él el único que no tiene esas dificultades es precisamente el presidente Danilo Medina y ahí entro en algo de lo que tú decías en la introducción al principio efectivamente yo estoy buscando de hecho lo voy a presentar acá en una de nuestras intervenciones que ya tengo una buena parte estoy buscando todas las encuestas que se han realizado en el país sobre los presidentes sobre el nivel de aceptación que tienen los presidentes sobre el nivel de aceptación que tienen las reelecciones etcétera porque hasta ahora en todo lo que he encontrado es cierto que nosotros en este momento estamos en un fenómeno nuevo y diferente por primera vez la reelección no surge como un reclamo del gobierno o como un reclamo de la cúpula de un partido o de un líder mesiánico que se quiere colocar por encima de todo el mundo sino que por primera vez la reelección viene de abajo y yo les recuerdo el presidente dijo al principio de gobierno clarísimamente no, no yo me voy el 16 pero él tiene que entender que las condiciones han ido cambiando y lo ha visto así de tete a tete de forma y mira que inclusive en ocasiones ha tenido que prohibir que en esas actividades se hagan actividades reeleccionistas porque no quiere denaturalizarlas y lo ha hecho y sin embargo aún así tú tienes que la gente lo está reclamando y ahí viene un punto importante sobre algo que tú decías también al principio del programa el tema de la constitución ¿se puede o no se puede cambiar una constitución? volvemos al punto de la esencia ¿qué es una constitución? ¿para qué sirve una constitución? ¿cuál es el sentido de una constitución? y en este sentido de la constitución de la República Dominicana de la de 2010 es una constitución que simple y llanamente se supone es un pacto social entre todo el que pertenece a un país es decir la idea de la constitución ¿por qué la gente reclama que sea por asamblea revisora que no solamente participen los diputados los senadores? ¿por qué se hizo en el propio gobierno del presidente Leónel Fernández todas unas consultas populares para que la gente hable y ¿por qué se estila eso? porque la constitución es lo que no da sentido como nación y lo que no hace sentir no parte de ella es decir parte de la nación la constitución es como un contrato como el contrato de matrimonio en este caso entre todos los ciudadanos y las ciudadanas que decimos mira vamos a firmar esto porque a nosotros no interesa ahora bien en ese debate sobre la constitución ¿real y efectivamente hubo unanimidad en el tema reelección o el tema reelección fue impuesto por un pacto entre un sector de la política dominicana? tenemos que pasar del origen el tema reelección no fue decidido democráticamente la constitución de hecho la forma en que estaba anteriormente la del 2010 era la forma en que todo el mundo quería y la fórmula a la que la gente quiere ¿cuál era la fórmula? una reelección consecutiva y nunca más que además estimula los liderazgos que es el estilo estadounidense y era lo que ahí existía y lo cambiaron para beneficio de quien estaba en la presidencia en ese momento que era el doctor Leónel Fernández y para beneficio de Miguel Valga Modano que fueron quienes hicieron el pacto de las corbatas azules entonces vamos a partir del origen de esto hay dos temas que nunca en la constitución de la República Dominicana dos temas bueno sí los dos más importantes fueron realmente consensuados y que no se puede decir que representa a la República Dominicana el tema de la reelección y el tema del artículo 37 sobre que tiene que ver con la posibilidad de la interrupción del embarazo cuando la mujer tiene algún problema esos temas no estuvieron ahí entonces la gente tiene derecho a reclamar ese cambio la gente tiene derecho claro que sí yo lo digo yo siempre nunca ha sido partidario del cambio cosmético a la constitución pero hay que reconocer que esos dos hechos no fueron de ninguna manera pero de ninguna manera consensuados y que fueron impuestos por una parte de la cúpula de los partidos entonces en ese sentido existe o no legitimidad de la gente de pedir que se cambie la constitución para que pueda reelegirse el presidente Danilo Medina claro que existe la legitimidad la constitución es de todos yo permítame decir lo siguiente a propósito de la unidad y del sosiego al que me refería en un comentario antes de esta sección el tema de la reelección nunca ha dividido al partido de la liberación dominicana nunca fue asumido por su cúpula como un tema ideológico el tema de la reelección o de la posibilidad de la repostulación y la posibilidad de la reelección misma nunca fue primero Don Juan siempre fue el candidato del PLD luego de Don Juan el presidente el expresidente Leónel Fernández eh lo fue tres veces lo fue tres veces y si lo dejan lo fue tres veces y en el caso del 2008 eh se produce una determinada eh competencia interna resuelta en función del como los temas políticos se resuelven en función de las correlaciones de fuerzas que tienen que ver naturalmente con las políticas y con la eh como los grupos sociales asumen un determinado proyecto de futuro de país eh el presidente Fernández se eligió y el PLD no se dividió porque el ejercicio de la democracia en los partidos políticos no tiene por qué conducir a la división todo lo contrario eh es parte intrínseca de la institucionalidad democrática a la que incluso debemos aspirar y hay organizaciones que en ese trajinal no han logrado la democracia interna la competencia por lo tanto eh vista en el mejor sentido de la palabra poco tiene que ver con que las organizaciones se dividan o no cuando no existe el extremismo dogmático eh que te pretende convertir en un ciudadano eh con tales o cuales características en función de que tú estés de acuerdo o no con la repostulación de un presidente es un absurdo el tema de la repostulación en este caso eh está planteado no existió en el 2012 en esa constitución según palabras de su propio ideólogo nada que le impidiera a él repostularse que no fuera la correlación de fuerza entiéndase la conveniencia política la conveniencia política que es la que ciertamente los órganos de un partido como el PL de un partido gobernante maduro ya de más de 40 años partido maduro que ha gobernado y tiene sobre sus hombros la responsabilidad de generar sosiego en la sociedad dominicana para que haya progreso en ese en el PLD el tema de la repostulación en su cúpula estará siempre decidida en sus órganos de que tienen estatutariamente la responsabilidad de conducir la política de esta organización entiéndase que el comité político en algún momento sin posibilidad ninguna de división atendiendo al protocolo que se ha estilado que es el que establecen los estatutos deberá tomar sabiamente la decisión que sea pretender un 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 impedimento constitucional que nunca se grimeó porque que nunca se grimeó en realidad contra eh habría que preguntarle por qué él antes no veía el escollo y ahora sí hay un escollo que es infranqueable habría que preguntarnos pero cómo fue que cambió porque la constitución no cambió sigue siendo la misma que la que se esgrimió en el 1900 en el 2012 para eh para cómo se dice sumar dos millones de de firmas de firmas dos millones de firmas que luego no se tradujeron naturalmente en votos pero se exhibieron a modo de de carritos de supermercados ante el país habría que ver y habría que estudiar eh y las incluso a a los juristas a los jurisconsultos más connotados eh eh pronosticadoras de catástrofe habría que preguntarle por qué eso no fue un escollo por qué no había un escollo en el en el ocho para que un presidente eh se pudiera repostular eso está en contra de la historia dominicana porque todo el mundo se ha repostulado o se lo planteó en algún momento y y ha sido parte de la historia misma de la política dominicana ahora un administrador público se improvisa no Danilo Medina no es un improvisado de la administración es un gerente político un líder carismático como el que más como el que más capaz de generar una sinergia con la gente positiva con la gente con la que entra en contacto que cumple sus palabras que no es un conoce palmo a palmo la sociedad dominicana donde es necesario que el Estado enfoque sus esfuerzos para generar mayor calidad de vida para dominicanos y dominicanas se puede pensar seriamente que cuatro años debe ser la gestión de un gerente político y de un líder al que incluso en su momento se le derrotó interna y externamente en el 2000 externamente y posteriormente en el 8 internamente y resulta ser entonces que como dijo Lula que hay que reconocerle a Lula la visión que tuvo dijo presidente cuatro años no son suficientes si si hay que reconocerlo lo dijo en palacio bueno estaba hablando alguien que había pasado por el gobierno del Estado de Brasil sabía lo logrado la reelección consecutiva ahora que pasa que el país dice oye en el 16 además el país se tiene que renovar y si y creo que vamos a salir del sosiego palmar un arroz con mango nuevo donde cambien regidores senadores diputados presidentes y todo el mundo en medio de este sosiego que hace que la gente planifique sus inversiones que planifique su futuro para comenzar a inventar en el 16 y a improvisar nuevos gerentes nuevos administradores públicos bueno el pueblo dominicano ha demostrado a través de su historia que es un pueblo no solo valiente sino sabio y que participa en una gran proporción en la política con fines altruistas y sabemos perfectamente y el pueblo sabe que estos no son momentos para inventarnos yo quiero volver al asunto de la unidad partidaria es indudable que la unidad partidaria es necesaria ahora es muy difícil que tú esgrima la unidad partidaria para evitar que un sector exprese su deseo la unidad partidaria que ha logrado el partido de la liberación dominicana no ha sido porque se ha buscado la unanimidad en todo ha sido porque se ha buscado la negociación en todos los aspectos es decir por ejemplo en un caso como este que salgan las aspiraciones pero luego viene el proceso de negociación y obviamente como tú bien decía como esté la correlación de fuerza interna luego de terminar este proceso de que cada quien salga pues se debe tomar la decisión y aceptarla todo el mundo ahí es donde está el key del asunto la unidad interna que ha logrado el partido de la liberación dominicana no es porque siempre ha existido unanimidad es porque siempre ha existido un espacio para la negociación para el diálogo que no debe romperse y que debe seguir existiendo pero no es justo que se esgrime el tema de la unidad interna para aplastar a un sector no, no yo creo que la unidad interna el secreto debe estar en que existan los mecanismos institucionales como el comité político como el comité central para lograr ese espacio de diálogo de que es lo que más conviene en este momento tanto al partido como al país esa es la verdadera unidad interna no es otra y no se puede en área de esto eliminar las aspiraciones legítimas de cada quien además el fenómeno de fenómeno social de la unidad es medible yo creo que es medible y lo miden precisamente esos sondeos en torno a que se une más la gente y estaba viendo lo digo a propósito de esas cifras que dio a conocer ayer domingo José Ramón Peralta el ministro administrativo de la presidencia que dice que más de un 90% del país aprueba la gestión de gobierno de Danilo es decir el presidente ha logrado una unidad en el país en torno a una gestión en torno a unas políticas a una a una ejecución y decía además la encuesta que daba a conocer Peralta que el ochenta y tanto el ochenta y cuatro ochenta y cinco por ciento de los peledistas y las peledistas entiende que debe modificarse la constitución precisamente es decir que estamos hablando por lo tanto de una unidad bastante interesante el momento que menos porcentaje ha logrado la idea de que se modifique la constitución para que el presidente opte por un nuevo periodo en las encuestas que nosotros hacemos ha sido el setenta y cuatro por ciento de la población dominicana setenta y cuatro el que menos ha llegado al ochenta etcétera tú te imaginas lo que significa setenta y cuatro por ciento de la población dominicana es decir son tres de cada cuatro dominicanos el setenta y treinta es decir tres de cada cuatro dominicanos donde hay cuatro dominicanos hay tres que opinan que debe modificarse la constitución de la república según estas encuestas efectivamente yo creo que lo que no solamente las encuestas es que tú lo sientes cuando lo ves en la calle conversa la gente inclusive también hay gente que tiene una teoría interesante yo he leído a Uchi Lora que dice bueno la reelección todos se quieren releír los que tienen posibilidades sobre todo Leonel va a una reelección porque ya ha sido presidente y Polito va a una reelección porque ha sido presidente si Danilo va a una reelección pues yo prefiero la menos mala de las reelecciones que Danilo actualmente lo dice yo diría que ellos quieren subir al ring sin Danilo pero bueno el asunto es que tiene una alta legitimidad que no es cierto que es el fenómeno que ha ocurrido anteriormente por ejemplo cuando Balaguer se vendía como instrumento del destino quienes están haciendo ese tipo de comparaciones están totalmente descaminados y no han entendido la sociedad dominicana nosotros estamos frente a un fenómeno inédito y un fenómeno inédito que es muy importante prestarle atención porque lo que estamos diciendo es que se ha inaugurado un estilo de liderazgo que puede ser el estilo que deba influenciar a las futuras generaciones profundizando en esos aspectos sobre todo de cercanía de la gente de estimular la producción de reducir el clientelismo de prestarle más atención a las políticas sociales de tener un equipo que trabaje más unidos como una orquesta es decir esa es la idea de lo que está ocurriendo aquí es un estilo de liderazgo nuevo para la república dominicana y que quizás lo mejor que tenemos que hacer es que otros lo vean vean el beneficio de ese liderazgo y lo cumplan y eso solamente se logra teniendo y siendo consciente de que hay que premiar las políticas económicas sociales las políticas públicas en general que se están realizando en este gobierno dos cosas para terminar entonces con estos cierros primero que es histórico porque es la primera vez que como decíamos es la población va de abajo hacia arriba el clamor de que haya la continuidad y segundo también es por primera vez la selección no divide sino que unifica pero no por primera vez nunca dividido probablemente nunca dividido pero yo creo que por primera vez es la primera vez que la reelección al país unifica al país unifica al país unifica al país unifica al país lo unifica indudablemente y todos los estudios eso es lo que dejan claro así que bueno terminamos por hoy gracias pero quédese ahí porque aquí en Ojalá continúa ahora nuestra agenda cultural qué deseo y 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 ¡Suscríbete!